El actor que interpretaba a DS en Austin y Ali y acompañaba a Ross Lynch en sus aventuras hizo presente en Instagram y le dedicó un tierno mensaje a Cameron. Creo que Cameron estaba aquí para hacer sonreír al mundo. Todos los días hacía todo lo posible por hacer del mundo un lugar mejor. Fue un honor trabajar con él, estoy agradecido de haberlo conocido y realmente lo voy a extrañar. Callum se suma a una serie de mensajes de apoyo a la familia de Cameron por su inesperada partida. Ross Lynch, o más conocido como Austin, de Austin y Ali, también se hizo presente con su mensaje a través de Instagram. Él manifestó lo siguiente, mis condolencias a la familia Boyce y a una luz que hacía más brillantes a muchas vidas, estoy muy triste por su partida. Descansen past Cameron. ¿Cómo estás? Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz que tengo el sol. Oh, Jesus. ¡Night shoot! ¡Jesus! ¿Qué pasa? ¡Night shoot! ¿Qué pasa? ¡Night shoot! ¡I've already... Cameron Boyce compartió escenarios y grabaciones con muchos chicos Disney, ya que Jessie tuvo capítulos con Austin y Ali y buena suerte Charlie. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Hola, soy Karin Barra. Y soy Cameron Boyce. Hoy tenemos muchas cosas emocionantes que discutir sobre Instagram. Ariana Grande ha postulado algunas fotos hoy. Y... Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte.